Música Gracias por tener interés en nosotros y ayudarnos en las cosas que no sabíamos. Música No solamente nos enseñasteis a leer, también nos enseñasteis a ser personas. Música Por haber hecho tantas actividades por nosotros. Música Gracias por el apoyo que nos habéis dado. Música 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 Soy quien soy gracias a vosotros. Música 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 Música